Primero que fue un éxito, gracias a Dios la gente o los chicos respondieron al trabajo que por ahí no se ve pero que fue muy pero muy grande, reciente decía que todavía estamos recuperando del cansancio que fue durante todo el fin de semana para terminar de preparar y después de la fiesta terminar de acomodar las cosas para que no queden en el aire libre y demás. Pero la verdad que la apuesta fue muy fuerte pero en esta vez salió bien y lo más lindo es que dejamos algo abierto para un futuro cosa que lo podamos seguir explotando nosotros o la comisión que venga lo pueda seguir haciendo hoy en día los bolichos, las fiestas del aire libre a la juventud le gusta bueno nosotros tratamos de innovar porque en el club nunca se había hecho algo así y bueno la apuesta salió bien, concurrieron alrededor de 1500 chicos, se divirtieron adentro la pasaron bárbaro, no hubo ningún tipo de problema, que eso es muy lindo vos los veías porque estábamos en contacto con ellos, que bueno, que la pasaron bien los comentarios de los chicos fueron todos muy lindos, que les gustó y que bueno, que les deja la puerta abierta para el día de mañana, el día que lo querramos hacer y podamos, que bueno, va a estar abierto bien, se utiliza uno de los predios que tiene Central San Carlos, uno de los tantos espacios exactamente, es el popular llamado la hojita, que bueno, que lo único que se estaba usando era en época de verano, solamente para la colonia, que van parte de la mañana y después bueno, se van al complejo natatorio y que bueno, que está mantenido como está el resto de las instalaciones, está acorde a lo que está hoy el club y bueno, decidimos hace un par de meses atrás, hacer algo ahí, aprovechando la instalación, aprovechando lo lindo que está el predio y la hojita y bueno, encaramos el proyecto de Yoco que gracias a Dios se concretó ahora en febrero y que salió todo muy bien. Es decir que no se deja, teniendo en cuenta este buen antecedente, abre las puertas para que, no sé, marzo o abril haya otro acontecimiento. Si, todo depende también del clima, desgraciadamente todo lo que da el aire libre que no nos pasó igual que con la fiesta de la cerveza que tuvimos que suspender el segundo fin de semana o el segundo sábado, esta vez se pudo hacer, no te digo que nos alambramos pero bueno, fue gracias a Dios el sábado a la noche, fue una noche soñada con temperatura bastante alta y que bueno, que se pudo disfrutar una noche de boliche. ¿La comisión directiva central trabajó o otras subcomisiones? Bueno, si, no, trabajó, eso es lo lindo también que quería remarcar, que no solamente la comisión directiva trabajó, que nosotros ampliamos el espectro a la subcomisión y colaboradores de que siempre estuvieron en el club y bueno, y fueron muchos, tanto en la previa para preparar todo lo que es el boliche, las bebidas, las heladeras, como también durante la noche. Y eso nos da la pauta o nos satisface porque es una forma de que nos gratifiquen o nos den el visto bueno a la gestión que estamos llevando adelante como comisión directiva. Así que por esa parte también es un punto a resaltar porque bueno, es la energía que necesitamos nosotros, que vengan y te acompañen y te ayuden y te den una mano para llevar adelante la gestión sobre el club, ¿no? Seguro. Y se viene la fiesta retro, hablando de un poco de conchanga. Y bueno, prácticamente no tenemos descanso. Así que ya, hoy, mejor dicho ya desde a partir de ayer, pusimos toda la ficha y la cabeza en lo que es la retro, que es el próximo sábado, donde va a haber dos pistas, una pista al aire libre, va a haber un show musical. Y bueno, las entradas anticipadas son de 130 pesos. Bueno, están en la página del Face del actual retro, están todas las direcciones donde lo pueden conseguir, en las distintas ciudades o localidades de acá de la provincia o de alrededor. Y si no, el que es acá de San Carlos puede directamente ir a cualquier integrante de la comisión o subcomisiones o directamente a la secretaría del club, que ahí están en entrada. ¿Cuál va a ser el espectáculo musical? Bueno, es sorpresa. Pero bueno, es un grupo que anda muy bien, que hace toda música del recuerdo, con bien retro y que va a tocar varios temas conocidos de la época del 80, 90 y el 2000. Siempre hay un sello distintivo en la fiesta retro que tienen como un éxito asegurado, ¿no? Ahí en virtual están aquellos que quieren recordar viejas épocas y dicen presente siempre. Desde que lo agarramos nosotros a la fiesta retro, siempre tratamos de poner algo nuevo. Las últimas dos ediciones fueron con la pista de la retro cumbia, que era el lugar de Odisei, que bueno, era solamente cumbia y en la pista principal, bueno, música en general. Y ahora bueno, agregamos un grupo que por ahí es lindo, una cosa nueva y que bueno, es que elegimos un grupo que realmente en la zona anda muy bien y que puede dar un buen espectáculo para que la gente se divierta y vea algo distinto en la retro.